Hola, hola, mi nombre es Ana y bueno, hoy estoy en colaboración con estas bellísimas amigas y bueno, muchísimas gracias chicas por colaborar conmigo y bueno, yo estoy requiriendo este bello maquillaje y bueno, les invito a que pasen a mi canal, más que decirles, las miro por allá. Bye, bye. Hola, hola chiquillas y chiquillos, ¿qué tal? Mi nombre es Nayeli, en esta ocasión vengo con estas dos bellísimas amigas en colaboración para hacer un maquillaje patrio, así que terminando de ver su videíto, te invito a que pases a visitarme para que veas cómo hago este maquillaje. Hola, como ya se pudieron dar cuenta, vengo en una colaboración con Nayeli y Ana Meca y más, entonces voy a comenzar a hacer mi maquillaje para el 15 de septiembre o para disfrutar del día de nuestra independencia, soy mexicana y ahora tarde y México se independizó el 16 de septiembre de 1810. Ok, vamos a comenzar con este color amarillo que se llama electrónica, voy a estar poniendo esto como tono de mi transición. Voy a tratar de usar los colores de la bandera, no voy a hacer como una bandera en mi ojo, obviamente, pero voy a hacer un maquillaje un poquito dramático. A mi estilo voy a utilizar esta paletita de Jaclyn Hill que se llama The Morphe, que es la Dark Magic. Voy a utilizar el tono verde que está aquí, se llama Inns Shop, que es este verde y con este verde voy a comenzar mi transición. Es un color demasiado arriesgado para utilizarlo. Voy a comenzar de la parte externa, de la cuenca externa de mi ojo para como profundizar esta parte de aquí a toquecitos. Ya que tenemos ahí, vamos a ir difuminando hacia la parte de adentro en forma de abanico, pero vamos a ir como poniendo de poco en poco el color. No quiero que se quede tan intenso o tan marcado. No te olvides de ir al canal de mi amiga Ana Makeup y más y al canal de Nayeli, les voy a dejar dando sus enlaces en la parte de abajo. También recuerdo que los maquillajes los tenemos todos, todas, editamos los videos. No, no pienses que así como lo comenzamos, nada más lo montamos, ¿no? Voy a volver a la primer brochita que fue esta con el color amarillo de la transición. Voy a estar utilizando esta parte de Vaz Javi que se llama electrónica. El color, vengo y pongo un poquito en la parte de arriba para difuminar ese color que estuve poniendo en esta parte de aquí, el verde de mi bandera preciosa, mi bandera mexicana. Corté mi cuenca con un corrector, el que tengas. Voy a estar cambiando de paleta, voy a utilizar esta de Jack the NJ, que se llama Admet Georges, que es la que trae las tonalidades amarillas, pero en esta parte de aquí trae un colorcito blanco aperlado. Ese color lo voy a estar utilizando para utilizar el blanco de mi bandera mexicana. Ya que puse este color voy a devolverme a mi paleta verde que es, voy a seguir utilizando el color que se llama Inset Job, que es un verde, que es este verde militar que está en esta parte de aquí. Vengo y coloco el color en la parte externa de mi ojo y voy a comenzar a difuminar. Ahora voy a estar poniendo un delineado, pero voy a poner un delineador rojo, voy a estar utilizando este labial para utilizar el rojo de la bandera, entonces voy a utilizar esta, la limpie bien limpiecita y voy a ir media poco, chavas, porque recuerden que el labial pues es el mate y pues hay que utilizarlo con cuidado. Estuve poniendo un labial rojo como delineador, no se les olvide ir al canal de mi amiga Nayeli por favor, ella hace unos maquillajes super super hermosos, no se imagina que tan hermoso maquilla, ella usa pelucas, hace comida, tiene un canal muy muy variado, también no te olvides de ir al canal de mi amiga Ana Makeup y más, ella también hace maquillajes, hace DIYs, no perdón, hace compras y todo eso, entonces me gustaría que vean sus canales de ellas, voy a estar utilizando, estas pestañas son las M2 de Aliexpress, super super económica chavas, se las super mega recomiendo, yo siempre les recomiendo lo que a mi de verdad me funciona, voy a estarlas enchilando, enchilando mis pestañas y pongo y las vuelvo con ustedes, ok, voy a estar poniendo mi pestaña postiza, ya le puse el glue, miro hacia la parte de abajo y monto mi pestaña, vamos a ir con la parte de abajo de los ojos y voy a estar poniendo un color rojo que está en la paletita de Bad Habit, es este color que se llama Sugar, que es este que está aquí, ese colorcito lo voy a estar poniendo en la línea de abajo de mis pestañas, voy a estar utilizando el mismo color verde que puse en la parte de arriba para ahumar la parte de abajo, ya con el rojo puesto primero, voy a agarrar con una brochita cónica super super precisa y vengo y difumino esta parte de aquí, para iluminar el hueso de mi seca voy a utilizar este color que se llama Puff, que es como un color natural de la paleta del color verde, voy a poner un poquito de iluminador de este color que se llama Power Cut, que es como un gris laminado en el lagrimal de mi ojo, solo para darle ese pop de color o la mirada que se abra más bonito voy a poner un poquito de máscara de pestañas en mis pestañitas de la parte de abajo voy a estar utilizando este labial rojo del Amore Mate que es el número 22, es un rojo 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 sangre, entonces pongo el labial y vuelvo con ustedes, pues así es como termina mi maquillaje, mi intento de maquillaje para representar mi México lindo y querido, muchísimas gracias Ana y más por cooperar conmigo en este colaborativo, también a ti Nayeli, muchísimas gracias, a mí me encanta colaborar con todas, con todos ustedes, los invito a todos a que se suscriban a los canales de mis compañeras que es Nayeli y Ana Makeup y más, les voy a dejar sus enlaces en la parte de abajo, también el círculo que va a aparecer aquí va a ser el de Ana y el círculo que va a aparecer acá va a ser el de Nayeli, les invito a que por favor vayan, compartan nuestro contenido en su comunidad, si tienen comunidad, si no se suscrito los invito a que lo hagan, muchísimas gracias por haber aceptado conmigo, cuando miren en la parte de abajo de su comentario un hermoso corazón rojo, yo les leí su comentario, por supuesto leo todos los comentarios, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí, les mando un saludo.